En Animal Respio España creemos que la concienciación para los más pequeños es fundamental para tener cada vez un mundo mejor. Por eso nació el proyecto Aula ARE. Cada vez son más los colegios que nos llaman para contar en distintas charlas a los más pequeños lo que es la realidad del abandono en España y la concienciación sobre la adopción frente a la compra de animales. Los niños de hoy son el futuro de mañana. Por eso desde ARE creamos esta labor de venir a los colegios para concienciar a los más pequeños en cuidar y mantener a los seres vivos, a los animales, que no haya abandono y sobre todo concienciar sobre la adopción. Y no la compran. Pero un animal, un ser vivo no es un juguete. Hay muchos animalitos esperando una oportunidad. Animales que han sido abandonados, que han sido maltratados y que están en los refugios esperando que alguien les adopte. ¿Cuántos de vosotros queréis tener un animal en casa? ¿Un gato? ¿Un perro? Claro, todos. ¿Pero los papás qué os dicen? Que no. Claro, ¿por qué? Porque es una responsabilidad muy grande y hay que cuidarlo si está enfermo, hay que sacarlo a pasear. Necesitas salir, darle de comer, muchos cuidados. Necesitas salir, darle de comer, muchos cuidados.